Primero dijo que sí, después me dijo que no Hay tanto que la quería, el muy ingrato me olvidó Primero dijo que sí, después me dijo que no Hay tanto que la quería, el muy ingrato me olvidó Pobrecita yo que no tengo que me quieras 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 Pobrecita yo que no tengo que me quieras